Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Te Vi Venir de Sin Mandera y como ya había comentado en un directo, traigo esta nueva idea de poner solamente el puro teclado virtual entre semana, ¿ok? Para que, como ya es de noche, pues no van a apreciar mucho la segunda pantalla y los fines de semana voy a subirlo con las dos pantallas, ¿ok? Y pues vamos a empezar directamente con el verso, bueno, directamente con la introducción de la guitarra Ok, básicamente vamos a estar usando La Mayor Vamos a usar lo que viene siendo La Sostenido Menor Vamos a usar Fa Sostenido Menor y Mi Mayor Ok, y empezaríamos con el verso Ok, básicamente vamos a estar haciendo esta secuencia de acordes Simplemente vamos a hacer La Mayor Sol Sostenido Menor ¡Qué rápido se me ha clavado! Fa Sostenido Menor, ¿ok? Y al último, que dentro todo este dolor Ok, vamos a hacer Sol Sostenido Mayor Antes lo hicimos menor y ahora mayor, ¿ok? Y seguimos con la misma secuencia en el segundo verso Ok, básicamente se vuelve a repetir lo mismo Precuro No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacerte una poesía Ok, y ese sería el Precuro La Mayor No me queda más refugio que la fantasía Ok, aquí vamos a tocar Sol Sostenido Menor Y rematamos Aquí vamos a hacer un menor disminuido Ok Mi menor disminuido, ¿ok? Aquí la verdad que en lo personal batallé Para mí, en lo personal, suena bien así Que la fantasía Ok, eso para mí Porque hay muchas formas de hacerlo La otra es que la fantasía Ok, la verdad que no sé cuál Para mí suena mejor así Que la fantasía Ok Y pasamos a No me queda más que hacer Vamos a tocar Fa Sostenido Menor Que hacerte una poesía Si Mayor, ¿ok? Ahí empezaríamos con el coro, ¿ok? Una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Ok Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Ok, básicamente Vamos a Con esta Con estos acordes, ¿ok? Porque te vi venir La Mayor Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Ok, aquí Sol Sostenido Menor Y puse toda mi pasión Ok, Fa Sostenido Menor Para que te quedaras Mi Mayor Repetimos Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y puse Y al fin abrí mi corazón Ok, para que tú pasaras Ok, para que tú pasaras Oh, mi amor La Mayor Te di sin condición Para que te quedaras Ok, básicamente Hacemos un pequeño adorno En Mi Mayor Ok Ahí va otra vez Y básicamente Y básicamente Lo que sigue Es lo mismo Que les acabé de enseñar Nada más que al final Vamos a hacer Una pequeña variación En donde dice Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Ok Básicamente en el final Vamos a estar Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Esto ya los habíamos visto Estos 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 acordes Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh Y ahora Mi amor Te di sin condición Ok Aquí hacemos La Mayor Para que te quedaras Ok Terminamos en Mi Mayor Y eso sería todo Básicamente La canción está muy sencilla No tiene mucha complicación Espero que les haya gustado Y De antemano Decirles que Ya está disponible La página En Facebook Para que Ahí voy a estar poniendo Unas canciones De votaciones Para que ustedes voten Por la canción Que ustedes quieran Y se suban El fin de semana Ok Y si les gustó Esta idea También háganmela saber Para subir un video Diario Ok Nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!